Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una lectura arriesgada. Arriesgada para mí ha sido un reto, no es el típico libro que yo suelo leer. Pero oye, hay que tener la mente abierta, hay que abrirse a nuevas lecturas, hay que escucharlo todo, hay que intentar entenderlo todo. Y me gustaría comentar el último experimento de Pilar López Tava. Un libro que, según he leído por ahí, forma parte de una trilogía. Que habla de nosotros, que intenta dar respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. Y que es un libro rico en cuanto a mitología egipcia y sumeria. El último experimento. Ahí vamos. Os voy a leer la sinopsis. En estas páginas yace un mensaje del futuro que nos habla de la realidad de nuestro presente. Sugerente. Se nos descubre el entramado ficticio de la historia divulgada y nos da la clave para entender lo que nuestra vida esconde. Esta historia poética y sorprendente consolida las claves del Anuncio de la Muerte, primer libro de la trilogía. Ya os decía que era una saga con tres libros. Aunque no es necesario haber leído el primero importante. Presenta un mundo rendido a dioses desatinados, inmersos en escenarios inauditos y volcados en la consecución de la felicidad eterna. Ficción o realidad tangible, libertad o manipulación, axiomas correctos o erróneos, ignorancia o conocimiento verdadero. Averiguarás que puede encontrar el camino de la verdad, con mayúsculas, y la inmortalidad si consigues ver a través de los ojos de otra criatura. Las respuestas están en tus manos. Por eso os decía que era un libro arriesgado. Son mensajes que, bueno, depende de las creencias que podamos tener cada uno, que ahí no voy a entrar. Bueno, puede gustarnos o no lo que nos cuenta el libro. A mí, si os soy sincero, obviando esta parte, me ha gustado mucho, me ha sugerido interés sobre la mitología egipcia. A Tom, a Muret... Me ha encantado. Si os digo la verdad, me ha encantado. Hay muchas historias, historietas, cuentos, que encierran alguna muraleja o alguna enseñanza. Es bastante interesante. Y en la parte final, que estoy buscando, hay diversos anexos que merece la pena señalar. Bueno, os voy a leer, sin hacer spoilers, justo las frases con las que termina el libro. La historia de la moneda pasa a ser la historia de Arraun. Y después de más de dos mil años, tu presente lector, en este mismo momento, es la historia que estás leyendo. Voy a hablar en eso. Antes os he mencionado algunos. Hay un glosario de nombres que aparecen en Amunet. Eridu, Trimulti, Berenice. Por ejemplo, Berenice, en nuestra realidad, la nuestra, significa antigua y próspera ciudad egipcia. En el libro, en el último experimento, porque al final todo esto va del décimo experimento, el primero de ellos sería la creación y ese caos, pues estamos, según la autora, en el décimo. Significa piloto, controlador aeroespacial. Eridu, por ejemplo, ciudad de la antigua Mesopotamia, Sumeria, muy cerca del Golfo Pérsico. Su ubicación estaría cerca de la actual Nasiriyah, en Irak. Esa es la realidad. En el libro, en el último experimento, ciudad capital de la humanidad, centro neurálgico de la Tierra. Situada en la región llamada Sumeria, muy cerca del océano. Bueno, os podéis hacer una idea de las teorías arriesgadas que nos cuenta Pilar Loftado en este libro, en el último experimento. Siguiendo adelante con los anexos, me centro en los anexos para intentar que abráis la mente y os sacáis una idea del contenido del libro. Como me ponga a destriparlo, por decirlo de algún otro modo, o de un modo más claro, corro el riesgo de meter bastante la pata. Y quiero que, si sentís la curiosidad, os sumergáis en su lectura. Tiene muy buena puntuación en Amazon. Es un libro, según he leído, que le ha cambiado la vida a mucha gente. Y no me extraña, como digo, haya cada cual con sus creencias. Si hubiera que definir este libro con una frase, sería como una especie de manual para hacer una retrospección interna. Insisto, cada uno con sus creencias. Yo, después de haberlo leído, y siendo honestos, me quedo con la parte mitológica. No entro en lo que pueda creer o dejar de creer cada uno. Si hubo con el anexo de nombres, me ha parecido muy interesante. Horus, por ejemplo, que es el dios del cielo, protector del faraón mediante la mitología del antiguo Egipto. Eso es lo que todos conocemos. Pero, para Pilar, es uno de los dioses del Olimpo, ministro de Asuntos Exteriores, Comunicaciones y Políticas Terrícolas. Ahí queda. Dentro de su anexo, en Contrento, es uno de los dioses del Olimpo, ministro de Tránsito Terrestre, logística de las conciencias de la Tierra en el proceso para interrumpir la vida de sus cuerpos terrenales. Para leer el libro, la mente muy abierta. Quizá la mía no es la más adecuada para eso. Hay un anexo que incluye, aquí lo dejo, los sagrados mandamientos. Tienen mensajes interesantes. No soy provocador de conflictos o alterador de la paz. No he actuado con ira malvada. No me he divertido a costa del perjuicio de otros. No todo el mundo puede decir lo mismo. Hay un tercer anexo con el símbolo de la mente. Se explica qué significa la escritura cirílica, la escritura bengalí, la escritura persa. Por eso digo que la parte histórica, mitológica, para mí es la más interesante. El anexo número cuarto. Hay una serie de histogramas. Los podéis ver, líneas temporales. La verdad es que dentro de este experimento, Pilar ha hecho un trabajo interesante. Os voy a leer algo. Todos permanecían en su reino interesando... Esto cuesta. Empiezo. Os voy a leer algo. Os voy a leer algo. Todos permanecían en su reino intentando vivir el momento y olvidarse del pasado y del futuro. En definitiva, una lectura no apta para todos los públicos, no apta para mentes cerradas, no apta para quienes tengáis o tengamos unas creencias muy arraigadas, muy centradas, que no estemos abiertos, como en mi caso, a ver el mundo. Un mundo que no están contando de otra forma. Pero insisto, me he leído el libro, os lo enseño. Felicito a Pilar por este trabajo. Le deseo el mejor de los éxitos. Y seguro que habrá gente la que comulgue con estas teorías, con esta forma de ver la vida, con este mensaje en busca de la verdad, según ella. Muy recomendable para todos aquellos. Quizá, quizá no es un libro para mí. Por eso no quita que os lo enseñe, que os lo muestre y que lo editemos. En Ciculólogo. ¡Gracias! ¡Gracias!